Soy el Capitano de Pokémon Zafiro Alpha. Estoy en el líder de gimnasio con Pluvio. Vamos a ver. Permíteme presentarme. Soy Pluvio, el líder de gimnasio de Recipolis. Es extraño. Es como si algo en ti hubiera cambiado. Al menos tal es la sensación que me transmites. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva Ancestral? Lo veré claro con la siguiente compadre. Vamos a ver. Demóstrame que sois capaz de tú y tu equipo Pokémon. Y yo también te relevaré. Si acaso tu vista alcanza el límite de mi poder. Mis Pokémon y yo... ¡Arrojaremos a un mundo de pantanosas ilusiones! El líder Pluvio te desafía. El Pluvio te desafía. El líder Pluvio te desafía y saca a un Loop Disc. Tengo Adaljo. Carga tóxica. Atracción. Se enamora. Es tipo Ada. Me enamora de Loop Disc. No, no, me reaccionó. ¡Me va a agotar! ¡Reacciona! Beso Dulce. Sí, evita el ataque. Demonios. ¡Vamos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Ahhh! ¡Y ahora! Voy aquí a Adaljo. Adelante, tío. Adelante, tío. ¿Qué uso? Ah, Beso Dulce y me confundió. Adelante, tío. Propia Iluminium. Articchio Grey. Y repulso. ¡Cuidado! Raya de hielo No manches si me puso Raya de hielo 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 Nooooo Me confunde otra vez Pulso primigenio A ver si no te dañas Y sigue siendo hidroquizo Demonios Raya de hielo Raya de hielo Vamos a colar tus cabros a Tania que sirve al sueño safra a las camaduras se vuela adelante adelante beso de energía pulso primiger de adiós no son eficaz pero no importa no importa chicos momo 33 wiskas wiskas no wiskas 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 No manches Eso es una trampa Si tuviera embargo Ya lo hubiera matado Carmoños Déjame matar este tipejo Y luego ya lo voy a matar Eso te pasa Eso te pasa Wiskas Bueno ahorita lo dejo Wiskas